Ah, el cadáver. ¿Qué lees? ¿El cadáver? ¿Lees la cara? ¿Lees algo tú ya? Sí, lee. Lee. Pero es el cierre ya. ¿Alguien quiere leer el cadáver de la cosanta? Vení, lee lo que te llamo un poco. A ver, camina. ¿No querés llevarlo vos conmigo? ¿Ten más? No, porque me llamo un poco así. Vamos a tener el cadáver que cita. Me pican las cuestiones absurdas de este árbol, la hacen un árbol para que todos nos sentemos abajo. A mi árbol se está llegando, no me gusta que me levantes la voz. Vengo al otro y nube, madre y gato, madre y gato, pero para eso, ¿cómo hacer uno? Y qué hermoso, mujer. Ves a iglesia al ver, mujer, qué hermoso. Mi gozoma es que se anhela a él y a él le pasa lo mismo con él. Besen por mí. Apagar la luz e iluminate con sus ojos. Muy bueno. ¡Bravo! Bueno, ya vamos a ir cerrando. Escucha algo. Al igual que el producto me hizo aquí. ¿Alguien más quiere leer algo? ¿Qué significa esto? ¿Me tengo que dar una conclusión? Bueno, vamos. Gracias a todos. ¿Le voy a poner un pará? ¿Tengo un poema? ¿Tengo un sueño? La vida prohibitiva. Estamos tan tranquilos que podemos quedarnos dormidos en cualquier parte de la isla. Vos me agarrás de la mano y me llevás a cazar peces con una red improvisada. Nos vemos en el agua y el agua se dibuja para dejarnos solos, sin nada más allá de nuestros propios cuerpos que pueda alimentarnos o crear algo que esté por encima de nosotros y nos salve. Caminamos buscando refugio, el camino fue largo como si lo recorriéramos desde un tiempo desconocido y nos sentimos cansados e indefensos como un animal herido a punto de ser devorado por otro. O una madre que tiene a su hijo en el medio del desierto, sin nada más allá de su propio cuerpo que puede alimentarlo, sacándole hasta lo último en la entrega, pensando solamente en sobrevivir. Dejamos una marca para no perdernos y volver mucho tiempo después al mismo lugar. ¿Será eso el amor algo que nos pasó hace millones de años? Bueno, este es el cierre, terminó el elixir. ¿Alguien más tiene que leer? ¿Nadie más? Bueno, agradecemos a todos los que vinieron, estoy re contenta por todo lo que se generó. Un super elixir y lo superamos el mes de hoy en una edición muy parecida a esta, pero mejor todavía. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.